No solo República Dominicana, sino que incluso el propio gobierno haitiano está pidiendo una intervención militar. Yo quiero que ustedes hagan conciencia de que esto no es normal. No es cotidiano que un país pida ser ocupado por otro. Es natural, amén de, ver a un entre comillas gobierno, porque en Haití el monopolio de la fuerza no lo tiene el Estado. Lo tienen las pandillas o las bandas, ¿no? Ya con eso es suficiente para comprender por qué el gobierno haitiano pide una intervención, una ocupación militar y por qué en la CELAC el gobierno dominicano, digamos que también se hace eco de eso, el 10 de enero estaba pautado a entrar a ese país. Toda una especie como de, digamos, de fuerza dirigida por el gobierno canadiense. Pero finalmente eso no prosperó. Ahora bien, si se da una ocupación militar, es inevitable que las bandas de ese país terminen enfrentadas a esas fuerzas de ocupación, porque no habrá forma alguna en la cual esas bandas logren articular o entenderse con esas tropas militares, siendo el negocio de ellos, digamos, ocupar áreas en las cuales para tú cruzar tienes que pagar peaje. Eso no va a ocurrir con una fuerza de ocupación. Me parece que el mismo barbecue lo tiene bastante claro. Sin embargo, aunque se diga, y ahí yo estoy de acuerdo también, que una fuerza de ocupación trae o pudiera traer estabilidad, una estabilidad con la cual a su vez la República Dominicana pudiera encontrar cierta tranquilidad, ojo con lo siguiente, que es lo que no se está previendo, lo que no se está calculando. En el momento que todos se pongan de acuerdo para que entre una fuerza de ocupación militar en Haití, tiene que quedar claro y comprometidos, no sé de qué manera, pero comprometidos, el tiempo que vaya a durar esa fuerza en el país. Tiene que tenerse eso en cuenta. Pero, aunque República Dominicana no esté ahí, que es lo más conveniente, no sé cómo República Dominicana va a obtener, digamos, un compromiso compartido sin que República Dominicana tenga que entrar en Haití. ¿Y para qué ese recurso compartido o compromiso compartido? Bueno, yo no sé qué va a mandar República Dominicana a la frontera, pero República Dominicana tiene que encontrar protección desde fuera de cara a las bandas que inevitablemente van a penetrar a territorio dominicano. Bueno, voy a repetirlo para que quede claro. En el momento que entre una fuerza de ocupación en la vecina nación de Haití, ¿cómo no se va a dar un consentimiento, un acuerdo con esas fuerzas de ocupación que inevitablemente tendrán presencia en terrenos donde esas bandas están acostumbradas a pagar peaje? Lo primero que van a hacer esas bandas es coger para República Dominicana. Tengan eso en cuenta. ¿Qué van a hacer aquí? ¿Van a trasladar su modelo de negocio? Yo no lo sé. ¿Se van a incorporar? ¿Van a rehacer sus vidas como entes de bien? Lo dudo. No sé lo que van a hacer. Pero lo que sí tengo claro es que como no habrá forma de hacer negocios con esa fuerza de ocupación, esos elementos antisociales que componen esas bandas van a coger para República Dominicana. El gobierno tiene que prever eso y buscar la forma con ayuda de esa fuerza de ocupación comprometiéndonos, no sé, con ellos a qué, cualquier cosa que no sea, entrar nosotros en Haití. Entonces, así como, y voy a repetir un dato que no se ha dicho en este país y que solo se ha divulgado en esta plataforma. Cuando le ocurrió lo que usted ya sabe al malogrado presidente Jovenel Moisés, a los hijos de este señor, los sacaron de Haití. ¿Y para dónde los trajeron? Para República Dominicana. En un santiamén, como se dice, para República Dominicana. ¿Y por qué yo estoy diciendo lo primero? Por lo siguiente. Barbecue, como parte de su modelo de negocio, y tenemos que sacarle su comida aparte a Barbecue, esos acuerdos que él hizo con la plutocracia haitiana, no todo fue dinero. Barbecue también entró en negocios en este país. Es esta apenas la segunda vez que lo digo. Barbecue, inteligentemente se dijo, ven acá, pero si hay un senador haitiano que invirtió mucho dinero en la política dominicana, porque yo no puedo, a sabiendas de que hay empresarios haitianos de aquel lado haciendo negocios, y yo estoy aquí provocando una crisis para que estos pendejos se ganen más dinero. Por cierto, que gran parte de ese dinero que se ganan son dólares que vienen de República Dominicana. ¿Y qué hizo Barbecue? Señores, hay que sacarle su comida aparte, porque Barbecue dijo, no, 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 yo no quiero dinero. Yo quiero tener participación en tus negocios en República Dominicana. Oigan bien, quiero tener participación en tus negocios en República Dominicana. Hasta ahí la noticia. Lo que viene ahora es una conjetura mía. Y si Barbecue tiene negocios en República Dominicana, me parece imposible que las ganancias que se derivan de su participación en esos negocios, él las reciba directamente. Me explico, Jimmy Cherisier, socio del conglomerado de combustible tal. No, eso no funciona así. ¿A qué voy con esto? A que Barbecue ha de tener testaferros en República Dominicana que reciban esas ganancias. Por lo que dije antes. ¿Usted se imagina eso? De que el conglomerado de combustible tal, fulanito Pérez. Los principales socios, Carlos Abraham, Juan Méndez y Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue. No. Barbecue, me lleva a eso a concluir, ha de tener testaferros en República Dominicana. El hombre hizo negocios en Haití y no solo recibió dinero, sino que ahora es accionista minoritario de algunas empresas y proyectos de empresarios haitianos y dominicanos. ¿Y eso qué significa? Yo he escuchado que Barbecue tiene información de este lado. No sé cómo, no sé a través de quién. Entonces, si de este lado se da una crisis, me refiero a raíz de la ocupación, a diferencia de otros elementos de otras bandas que pudiéramos repeler de manera fácil. Si esto que acabo de decir termina siendo real, pues entonces tendremos un problema en particular con Barbecue. Porque conociendo yo cómo actúa la clase política dominicana, a Barbecue lo van a dejar entrar. Como dicen por ahí, como perro, como Pedro por su casa. ¿Cómo es que dice el refrán aquí, el perro, Pedro? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde dice? Perro. Lo van a dejar entrar en RD como perro por su casa. Yo prefiero estar equivocado en esto último. Pero en síntesis, Barbecue tiene participación en negocios en República Dominicana. Y a la hora de que esa fuerza de ocupación entre en esa nación, en Haití, de todos los elementos que van a correr despavoridos para nuestro país, al único que lo van a dejar entrar como, digamos, un distinguido ciudadano de bien, un empresario, un emprendedor al más alto nivel, es a Barbecue. Jimmy Charisiera. Señores, esto que ven aquí detrás es el set de Resorte Media. Es una empresa dirigida por un servidor, especialistas en todo lo que tenga que ver con audiovisuales, desde actividades empresariales hasta personales, comerciales, tutoriales, audiovisuales, para adiestrar al personal de tu empresa o al personal que quieras contratar nuevo. Y así ahorrarte, digamos, tener que estar haciendo talleres de inducción. Eso tú lo resuelves con un simple video que te puede hacer Resorte Media. Pero también para las personas que quieren incursionar en el mundo audiovisual vía YouTube, Facebook y otras plataformas de redes sociales. Las empresas, ¿no? También, pues, pueden escribirnos al 829-741-361. Ahí nos ponemos de acuerdo. Resorte Media también tiene renta de cámaras de video, grúas de filmación de 20 pies, 22. Y también tenemos el personal que te puede adiestrar en cualquier actividad fílmica. En fin, todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual, Resorte Media lo puede resolver para ti y para tu empresa. Guiados por aquel refrán que reza que una imagen vale más que mil palabras y que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Resorte Media, 829-741-361. Todo lo audiovisual lo resolvemos al más alto nivel para ti. Esto que tengo en mis manos es un billete de 2,000 pesos. Y les voy a enseñar un truco sencillo para usted detectar si un billete de 2,000 pesos es falso. Si le están pasando un dinero, una situación que se da en la cual usted dice, ven acá, pero esto es como que no me cuadra, está sospechoso. El truco que le voy a indicar a continuación es sumamente fácil y lo puede llevar a cabo, lo puede ejecutar hasta un niño de unos 4 o 5 años. Miren, el billete en su diseño, que está aquí en pantalla, el billete tiene justo al lado del rostro de José Reyes. Oigan bien, justo al lado del rostro de José Reyes, que está a su vez al lado del rostro de Emilio Prudón, pero justo al lado del rostro de José Reyes están unas ventanitas, que por cierto tienen el número 2,000 arriba, encima de ella. Aquí, aquí está, ¿no? Una ventanita justo al lado del rostro de José Reyes. Usted va a agarrar y va a colocar el billete así, con los rostros de Emilio Prudón y José Reyes frente a usted. La ventanita donde están los 2,000 pesos le va a quedar frente a frente al ojo derecho. Entonces, cuando usted tenga el billete frente a sus ojos, usted se va a fijar en esa ventanita que está debajo del número 2,000 y le va a hacer así. Lo va a mover de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sin apartar el ojo de la bendita ventanita. ¿Y saben ustedes qué tiene que pasar? Si ese billete de 2,000 pesos es verdadero, tiene que ocurrir que se vea la luz yendo y viniendo en las ventanitas. La luz que le da el billete tiene que hacer esto. No puede quedarse estática bajo ningún concepto. Ahora bien, si no se da ese efecto visual, entonces usted está ante un billete falso. Nada, olvídese de que supuestamente está engurruñando el billete, y que por aquello de que si el billete florece es verdadero, que si no florece es falso. No, yo no sé si esa prueba que le hacía mi madre, recuerdo yo, no sé si esa prueba es, digamos, qué tan veraz es. Ahora, lo que sí les puedo decir es esto. El truco de la ventanita, y no la de Sergio Vargas. Que hace así, el billete, tiene que hacer así la ventanita. Si no lo hace, es como, son ventanitas. Bueno, sí, bueno, bueno, son ventanitas, sí, pero es la fachada del Banco Central, pero la gente lo va a distinguir más como ventanitas, aunque hay unas cuatro columnas también que están debajo del número 2,000. Le hacen así. Sí, aquí lo estoy viendo yo ahora, que está como haciendo como un destello encima. Esa es una forma rápida, fácil, efectiva, para saber si a usted le han dado un billete de 2,000 pesos auténtico. Y esto aplica incluso para billetes que usted reciba también en el banco. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Si eres dominicano, sabes que puedes contar con Farmacia Medicar GBC. Nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Solo pegando cuatro números, los del agarra cuatro, invirtiendo solo 20 pesitos, te puedes ganar 25 millones de pesos. Con el agarra cuatro de Lote Don. Miren, ese video que ven ustedes ahí, eso fue en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Toda esa zona depredada, árboles quemados. El reporte que tenemos es de que fueron nacionales de la vecina nación. Miren eso ahí, kilómetro 14 de la autopista Duarte. Eso es aún en la capital. Eso no es en Santiago. Bueno, eso es camino a Santiago, pero el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Ellos vinieron aquí a hacer lo mismo que hicieron en su país. Y lo mismo que harán en el nuestro, con toda seguridad, si le damos carta blanca, si le damos luz verde. Me dicen que nuestros gobernantes han hecho precisamente eso. Darle a los vecinos carta blanca, luz verde. Repito, kilómetro 14 de la autopista Duarte, toda esa zona con árboles quemados. Eso no fue para extraer o para hacer carbón. No, eso es de maldad. Porque en esa nación hay unos cuantos, no sé qué tantos, que desean ver a República Dominicana en las mismas condiciones que están ellos. Porque les da pobreza. Tienen envidia. Pero envidia no porque añoran tener la riqueza boscosa o el suelo fértil que tenemos nosotros. No. Envidia. Porque ellos no quieren tener eso. Ellos lo que quieren es que eso que tenemos nosotros quede destruido. Yo he dicho en muchas ocasiones que la envidia no es desear lo que tiene el otro. La envidia es básicamente anhelar para ti el dolor sobre la base de que aquello que te hace feliz deje de ser tuyo. Y para que deje de ser tuyo, bien en efecto, se puede dar una acción que te desconecte de manera, digamos, impuesta. Un carro, que se yo, le pintan la goma, no sé. Eso es la envidia. Desearte el mal porque no se resiste, no se soporta ver que tú eres feliz con algo. Y para traerte el mal, la opción siempre es destruir ese algo. Eso es envidia. Entonces, si aplicamos ese axioma a nuestra relación con el vecino y cómo él nos ve a nosotros, tenemos que concluir rápidamente y al vuelo que el vecino quiere destruir nuestros poques. Entonces, naturalmente, habrá unos cuantos que lo harán por un asunto de que tienen que cocinar y no tienen recursos para comprar gas. Ok, habrá otros que lo harán en conjunto con dominicanos para vender eso, ese carbón. Pero hay también quienes lo hacen de maldad. Quienes lo hacen porque no quieren ver a República Dominicana con un solo árbol. Quieren ver a República Dominicana con un terreno árido, con un terreno agreste, en fin, con un terreno infértil, tal cual es el de ellos. Eso es lo que muchos desean. Y el kilómetro 14 de la autopista Duarte, lo que ocurrió allí, todos esos árboles quemados, eso no fue asunto de negocio. Eso fue asunto precisamente de eso, de envidia, no de la buena, sino de la mala.